Multipollo, pollo para todos los gustos y con las mejores promociones. En Multipollo Primavera por la compra de un pollo reclama gratis una porción de alitas mexicanas. Pero eso no es todo, de lunes a sábado compra tu pollo asado desde 15 mil pesos. Y en Multipollo frente al Parque 29 de Mayo comparte con tus familiares de un delicioso pollo asado en el kiosco con ambiente natural. En Santa Clara nos encuentras en el Centro Comercial Ciudad de la Norte con pollo desde 15 mil pesos. Recuerda nuestro domicilio 561-2093 o 562-4815. Las pilas son consideradas muy tóxicas, sobre todo las pilas tipo botón, es decir, aquellas que se utilizan en los relojes. Si estas pilas se tiran a la basura y alcanzan el agua subterránea, pueden contaminar 600 mil litros de agua que muchas personas beben. Para prevenir esto, puedes llenar una botella con pilas y luego con agua. De esta manera, el agua absorbe el ácido que la pila suelta y así no contamina. Y luego la llevamos a un lugar que sepan cómo tratar con ellas. De esta forma, ayudamos a cuidar nuestro planeta. Recuerda, pequeñas acciones marcan la diferencia. ¡Ambiéntate! ¡Ambiéntate!